Y continuamos con los sorteos Loto y Loto Más. Hoy miércoles tu única Loto tiene para ti 276 millones de pesos acumulados. 29 millones de Loto, más 247 millones de Loto Más, 276 millones acumulados. Muy buena suerte a todos. Primer número 3, primer número 3. Tres, segundo número 1, segundo número 1, Leisa tu única Loto, tercer número 18, tercer número 18, cuarto número 9, cuarto número 9, quinto número 11, quinto número 11. Leisa, la fábrica de millonarios, sexto y último número 4, sexto y último número 4. Y ahora por 20 pesitos más, los 247 billones de Loto Más. Y el super bolo de Loto Más es 4. Salda 2, madam. Salda 2, spac susta de Más. Gracias.